Hola Marquitos, es un honor, un placer poder estar compartiendo esta entrevista con vos. Antes que nada, saludar ahí a todos los que están compartiendo esta entrevista. Cuando me preguntás si soy intérprete, compositor o cómo me defino, yo defino en la palabra, como que resumo todo, en artista. Porque el artista tiene que ver con definir todo lo que es el músico o el compositor. Porque cada uno crea algo, ya tanto el músico, si tiene que hacer un arreglo, si tiene que hacer una melodía, un solo. O si el cantante tiene que hacer una letra o algún solo de voz. Todo en eso se llama crear, entonces para mí la palabra que resume todo es artista. En cuanto a la importancia de la música, yo creo que para mí siempre la música fue parte de mi vida. De chiquito, con mi hermano, solíamos poner discos, bah, ni siquiera discos, casete. Poníamos casete en la casetera y nos poníamos a escuchar los discos y soñábamos siempre que estábamos tocando en frente a la gente. Yo ni siquiera en ese tiempo tenía batería ni nada, solamente ollas y latas de leche que estaban todas estropeadas, arrugadas. Obviamente por los golpes de los palos, que a veces no eran palos de batería, eran palos de escoba encima. Y siempre soñábamos que estábamos tocando frente a un público, que un público nos estaba mirando y que escuchábamos los gritos, bah, así, no sé, como que qué es eso. Uno sueña con esas cosas desde chiquito, entonces como que la música siempre fue parte de mi vida. Desde chiquito lo empecé a estudiar, me apasionó mucho y la verdad que seguí ese camino. Canción favorita o canción que me inspiró, hay muchas. Yo creo que cada músico tiene varias, ¿no? Pero algo que uno de los artistas que me explotó mucho la cabeza fue A. Ray Houston, cuando escuché el disco que hicieron en Sudáfrica. Y eso me voló mucho la cabeza porque había una banda completa con vientos, con coro, con percusión. Otra de las bandas que me gustó mucho fue La Rescue Band, que inspiraron mucho por la riqueza de músico y de música. Porque habían arreglos que vos los escuchabas y decías, guau, mirá, ¿se puede hacer esto? ¿Y cómo es? ¿Por qué no? Porque ves la complejidad de los arreglos de la música y después empezás a tener ganas de poder tocar eso. Entonces, como que desde temprano, se podría decir, ya como que uno aspiraba a esas cosas, ¿no? Más o menos de los 12 años que vengo escuchando ese estilo de música y uno dice, guau, es increíble lo que se puede llegar a lograr. En cuanto a los cambios de instrumentos, a mí yo siempre tuve un maestro que fue Cristian Antía, vos también lo conociste, que a mí me inspiró mucho. Y una de las frases que me dijo él fue, mirá, si vos aprendés los distintos instrumentos, eso te va a abrir la cabeza y te va a permitir tocar mejor, ¿no? Cuando uno ensambla con los demás instrumentos, es como que no se centra mucho en la batería, sino se centra en lo que está haciendo el otro. Y como uno ya de alguna manera lo estudió o lo va estudiando, es como que, ah, ya sabes por qué lado va aquel, por qué lado va el otro, ¿no? Entonces, como que te ayuda a mejorar a la hora de tocar con el ensamble. Entonces, esa fue una de las frases que yo tomé y que dije, sí, la verdad que está bueno eso, está bueno poder indagar en los diferentes instrumentos. De hecho, yo desde chiquito en la escuela de la música hacía flauta dulce, así que fue también indagar en lo clásico, lo cual tiene mucha riqueza también. Y bueno, al principio estudiamos flauta dulce en la barroca y después fuimos a la flauta contra alto, más grande. Y la verdad que tienen un sabor, una riqueza y además un sonido muy lindo, porque yo me acuerdo que mi madre escuchaba cuando yo practicaba y ella se calmaba, ahí sí que le traía paz eso. Entonces, por algo flauta dulce, ¿no? Así que yo creo que está bueno cualquier músico, cualquier músico que dice, bueno, me gusta la música. Bueno, estudia tu instrumento, el que más lo tenés, pero también está bueno como indagar en los demás, porque vas sabiendo las funciones, las funciones que tienen los demás. Y la verdad que está bueno, está bueno, te enriquece después a la hora de tocar tu instrumento. Ensayos, bueno, sí hay un tema con los ensayos que la verdad que yo creo que todo músico quizás lo sufre, porque no todos tienen la responsabilidad o el compromiso de llegar estudiados al ensayo. Y yo sé que a veces se compleja, se dificulta o se complejiza, no sé si está bien la palabra, por el tema de que, bueno, por los tiempos, laburo, los estudios, qué sé yo, bueno. Y nadie, o sea, o la gran mayoría no llega con los temas escuchados, ni siquiera los temas escuchados. Yo creo que el problema por ahí pasa por eso, porque de alguna manera, si vos sos músico, vos escuchás el tema, por lo menos tenés la estructura, decís, bueno, está, no sé, en do mayor. Bueno, de alguna manera vas escuchando el tema, tenés las partes y sabés, quizás darle una dirección, por más que no lo hayas practicado. Pero bueno, está bueno, cada vez que se define un ensayo, decir, bueno, estos temas vamos a trabajar, yo creo que parte de un cronograma, una especie de guión, que está bueno tenerlo siempre para cada ensayo. El hecho de decidir temas, qué temas se van a hacer, por lo menos con tres días de anticipación, cosas que cada uno pueda escuchar. También practicar, ¿no? Porque a veces hay partes difíciles, obviamente. Entonces, definir los temas, definir tonalidades, porque por ahí capaz uno dice, no, mira, está muy alto, está muy bajo, cambiémosle. Y después, bueno, también está el hecho de poder crear, también a veces los ensayos se prestan para eso. Por ahí hay temas que están en una misma tonalidad y se puede generar una especie de fusión entre los diferentes temas que tienen. El hecho de la creatividad en el ensayo está bueno, porque ya ahí parte de la impronta de cada uno, ¿no? Como que esto lo hice yo, ¿no? Como que no viene de otro. Entonces, de vez en cuando está bueno. Hoy en día se usa mucho lo de las pistas, lo de las secuencias, es más el título, ¿no? Y está bueno. Uno a veces quizás lo ve y dice, no, pero mirá, si tenemos los músicos, lo podemos llegar a lograr. Pero a veces la pista también te genera un orden. Te genera un orden que está bueno, que te desafía también, porque uno no está acostumbrado quizás a tocar con click, con metrónomo, entonces está bueno a veces esos desafíos que por ahí aparecen. Y yo creo que hoy en día es parte de la música, ya las secuencias como que formaron parte de la banda en sí. Que también está bueno implementarlo eso en los ensayos. Dignidad y libertad Algunos en la cárcel, otros en las calles Privados de su libertad Sin conocer la verdad Es la verdad que da calor Refugio activo del corazón Que da calor Que da calor Sí, bueno, grabar juntos Yo cada vez que se graba con Marco Almendra es un placer Un placer Grabar Esperanza para mí ha sido algo totalmente gratificante Poder trabajarlo con vos Porque sé la calidad de músico que sos Y Esperanza Nació hace un par de años Justo yo había visto una película que tenía que ver con cárcel Yo trabajé un tiempo en una cárcel Donde vi de cerca la parte de la gente que no tiene la libertad Como que está preso Y que a veces no tiene esa esperanza Yo a veces oía mismo los comentarios de los presos Que decían, no, mirá, estoy hace 10 años Y me gustaría a veces Encontrarme con aquella persona Que dañé O que por ahí No sé, me hizo daño a mí Y me gustaría perdonarla Me gustaría sanar esa relación Y desde este lugar no puedo Porque bueno Es obvio No están presos Y a mí me generó algo de eso De que hay gente que grita en su interior El hecho de la libertad Que tiene ganas de ser libre Y también por heridas Que a veces generan una especie de cárcel en la gente De decirle No sé De engaños O de traiciones O de abandono Y todas esas cosas Generan en la gente Una especie de cárcel Que no les permite salir Que no les permite volar Entonces en base a esa idea Nació esperanza Nació ese grito De decir Hay una esperanza más Se puede vivir en libertad Y en ese deseo Que todos tenemos De poder volar Algunos también dicen Eso de Lo relacionan mucho Con una mariposa Que bueno Que la mariposa Primero es un gusano Que después Se encubre Y después de un largo tiempo De estar encerrado Empieza a volar Este Y yo creo que bueno Que es De dar ese grito de esperanza Que hay una esperanza Que hay un amor Que Que es Más grande Que Todo lo que podemos conocer Que es el de Jesús Y que esa es la verdadera esperanza Que Que cada una De las personas Debemos tener Esperanza En la fe Así nació Más o menos Esperanza Bueno Para el año 2021 Yo creo que Es un año Muy desafiante Y para mi Han nacido Muchas Ideas Proyectos Para hacer Lo cual No me lo esperaba Y la verdad Que para mi Es un privilegio Poder Contar Con la productora Sí producciones Que Es una productora Que Estamos trabajando Hace un tiempito Y ellos Trabajan con teatros Y demás Y la verdad Que está bueno Porque Tienen muchas ideas Y proyectos Para hacer Los cuales Quieren involucrarnos Porque no es tan solo a mi Sino a un grupo De personas También Que la verdad Que eso A mi me sorprende Porque Son desafíos Muy grandes Nuevos Cosas que Tienen que ver Con cantar Pero también Quizás Con bailes Con cosas Que por ahí Yo no estaba acostumbrado Porque A decir verdad Esto del canto Yo lo empecé Hace Este va a ser El quinto año Y bueno La verdad Que cada año Que pasa Ha sido un desafío Primero grabar El disco Después presentarlo Después Este Empezar A crear temas nuevos Porque obviamente Bueno En si ya tenía Un par de temas Que se habían creado Durante el lapso De la grabación Pero después Este Se vinieron Como una ola De De creaciones nuevas Y es algo Que bueno Que también está bueno Que te lo permite El estudio ¿No? Porque Cuando uno Se Se zambulle En las profundidades Del estudio Vienen cosas nuevas Es así Entonces Yo para este 2021 Tengo muchos proyectos Para hacer Lanzamiento De temas nuevos De temas nuevos También hay Que ya estamos En proceso De Trabajarlos De grabarlos Y de poder Lanzarlos este año Si Dios quiere Y Este Y también Seguir creciendo Seguir creciendo Estudiando La verdad que La música Es Infinita Se puede estudiar De cualquier estilo Y De cualquier música Porque hay un montón Entonces yo creo Que hay mucha riqueza Para Todavía Tomar para uno mismo ¿No? Entonces Yo creo que Eso Eso me espera Para Para este 2021 Vienen Cosas Muy copadas Hacia donde estés Viajaré Yo quiero seguir tus huellas Reforzarte a ser valiente Yo quiero seguir tus huellas Yo quiero seguir tus huellas